Es que no me gusta el temple También hay peces monos que te roban Yo los evito porque no Porque no me gusta que me roban Hola chicos, yo soy Abel Parrot Estamos aquí en un nuevo video de Subnautica El leo 0 para el final, o si estás jugando A esta versión nueva de Subnautica que salió hace relativamente poco Del Early Access Vamos a ver qué tal está, yo en realidad tengo bastantes ganas Jugué hace un tiempo un poquito Y la verdad me gustó bastante, así que Si no estáis suscribiendo, os invito a suscribiros, darle like Esas cosas ya sabéis, expandirlo en Youtube Y empecemos! Y bueno, la verdad es que hacía bastante Que no jugaba este juego La verdad, lo jugué Por primera vez hace unos Pocos meses, la verdad Que bueno, me lo compré realmente Hace un año, pero no lo había jugado Lo jugué hace unos meses y me encantó 4 horas y 30 minutos, tened en cuenta Que se lo jugué en 2 días, entonces Fue un poco viciada Bueno, tenemos el modo libre, el extremo Y el supervivencia Y luego tenemos el creativo Yo personalmente voy a jugar El extremo no lo voy a jugar Porque es demasiado extremo Como ya os he dicho Pero vamos a ver Vamos a ver Un momento pinta guapo El juego, eh A mi me gusta, me gusta mucho La verdad Es precioso gráficamente Y ya en el Early Access Era precioso y sigue siendo Es que vamos, los modelos de los bichos Son absolutamente geniales La verdad Entonces... Vamos a ver si caga esto, ¿no? Por cierto, os quería decir Si este vídeo no tiene tanta edición Como estaba acostumbrando últimamente Es porque últimamente tengo muy poco tiempo Estoy preparando vídeos con un nivel de edición excepcional Entonces, os he pensado que también os gustaría Que os trajera unos vídeos así más tranquilitos Con una edición más relajada Algún meme Seguramente acabe metiendo una docena de memes en la edición Pero no voy a meter partes animadas en estos vídeos Me da rabia, pero... Es que no tengo tiempo Realmente, chicos, ya sabéis El Echiderato y esas cosas Entonces... Vamos a ver, ¿no? Voy a volver Os traeré de una manera de volver No sé si la fotografía sepa construir una vez espacial Y no hay presencia mundial No hay presencia mundial Aproaching 45, 46 de velocidad Aperto de temperatura de superficie Aperto de temperatura de superficie Aperto de temperatura de superficie Ahí está la cárcula ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Qué Gurley! ¡Ay! Como no podía ser de otra manera, no hay juego de supervivencia que no empiece sin el naufragio de pérdida barra explosión de la cual se han quedado parado para justificar el hecho de estar en medio de la nada. Bien, este juego, como curiosidad, a diferencia del sornáutico original, que por cierto, yo no he jugado al sornáutico original, tiene como característica el hecho del frío y la temperatura, y la valencia está muy chula, yo cuando lo jugué me encantó porque es más relajado de lo que parece, A ver, ahora mismo están cayendo meteritos aquí, es muy X-D, ¿no? Estoy cogiendo los objetos de aquí porque esto ya me lo sé, que aquí hay algo bien de comida, comida, cosas varias, útiles para la supervivencia de la raza humana, en este caso, la supervivencia humana, que por cierto, la protagonista es una chica, no sabe, no sabía, con el póster lo debería de salir, pero bueno, está chulo, está chulo, además este survival tiene un poquito de display, que es algo distinto a lo que estoy acostumbrado, y sobre todo he jugado al arque, al minecraft, entonces está bien tener un survival, el cual te proponga algo que hacer, porque yo por ejemplo, soy de la gente, que si no tiene nada que hacer en un survival, pues acaba... acaba pillando bichos, y tiene estos guiones y estas partes guionadas, y está bastante bien la verdad, el hecho de que tenga un poco de historia, para que no me pierda, para no perderse tanto en la exploración, aunque bueno, te puedes perder en la exploración, es precioso, también el juego te deja llegar hasta el final del mapa, no pasa nada, más allá de que hay unos monstruos horribles, asesinos que te quieren matar, y de que esto va un poco lag, si no me equivoco... el aerosaco este nos da oxígeno debajo del agua, y esa es la cosa, como es un survival subapático, la dificultad va a estar en la gestión del oxígeno, y esas cosas, es bastante interesante, me gusta, me gusta la idea que propone el juego, la verdad, nunca había jugado a un juego, en el que fuera divertido, o moverse por el agua, porque ya sabéis que moverse por el agua suele ser muy tedioso, la verdad es que este juego lo hace bastante bien, y bueno, aquí tenéis el fabricador, que mira, podemos crear comida cocinada, agua, aquí también podemos crear electrónica, materiales básicos, de momento lo que nos va a interesar va a ser generar paletas y botella de O2 estándar, para generar la botella de O2 necesitamos fibra, y la fibra se consigue con muestras de vida alga, para lo cual necesitamos un cuchillo, el cual, si no me equivoco, debería estar aquí dentro, no, aquí no tenemos cuchillo, es verdad, BF, en el chat, a ver, necesitamos herramientas, el cuchillo, necesitamos silicona y titanio, bien, bien, pues nada, a conseguir silicona y titanio, porque por cierto, es que aquí hay un montón de recursos, hay un montón de cosas que están bien, no, no son, al principio, al principio abruma un poco cuando lo oyes, pero realmente no es para tanto, no es para nada difícil el juego, así, bien, vamos a ver, por cierto, al principio es un poco más tostón, ¿no?, porque tienes, tienes que andar buscando recursos, y por mucho que los busques es difícil, porque, en fin, no tienes, mira, romper piedra caliza, aquí tenemos el titanio, y luego deberíamos encontrar las algas estas, voy a buscarlas, pero antes voy a tomar oxígeno, porque, mi objetivo sería morir lo mismo posible, ya no morir, ya no el hecho directo de no morir, que estaría muy bien, pero todos sabemos que en algún momento, voy a acabar palmándola, porque es inevitable en este tipo de juegos, vamos a palmarla, una media de doce veces la hora, entonces, pero aún así, este juego está más relajado de lo normal, eh, o sea, aunque juegas ese extremo, no es tan imposible como otros, porque el Ark, por ejemplo, está pensado para que mueras una vez otra vez, por cierto, estos agrosacos son muy necesarios, comida, oxígeno, de todo, son muy... a ver, vamos a dejarlo recuerdo de dónde estaban las algas estas, y me hacen falta, me hacen mucha falta, las algas para la silicona, a ver, ahí abajo hay algas, pero no son las que yo estoy buscando, esas son algas como eléctricas, ah, vale, ya recuerdo, ah, mira, el hijo de suministros de mercancía, eso es como una misión inicial que tenemos rarilla, que consiste en llegar hasta ahí, nos dan recursos, pero vamos a ir pasando de ella de momento, porque no te... vamos a fabricarnos el equipo, el equipo más básico y fundamental, porque si no tienes equipo en este juego, me mueres, ¿vale? la dificultad de este juego realmente es ir consiguiendo el equipo necesario para ir estando cada vez más tiempo dentro del agua, además, hasta que ya consigues el transporte. ¿Vale? ¿Veis? Es que de momento no podemos aguantar más de 30 segundos debajo del agua, lo que es un tostón, porque andar entrando ese anillo del agua es muy lento, y tampoco tenemos aletas nadatorias, así que es muy lento, muy lento, muy lento, muy lento, eso lo vamos a solucionar rápido, la verdad, gracias a Dios, como ya jugué a este juego en su momento un poquito, no demasiado, no os penséis, estuve como en una partida de 4 horas y luego me puse al creativo, ¿y por qué te buscís tan creativo? Pues porque me aburrí, básicamente, estaba muy bien, me lo pasé muy bien, pero quería ver un poco todo lo que tenía conciencia del juego, y la verdad es que es muy completo, hay un montón de cosas por hacer, y nada, es que está muy bien, vale, a ver, necesitamos la goma de silicona, bueno, también se puede hacer aceite, que me imagino que es más para cocinar que otra cosa, la goma de silicona es útil, muy útil, el equipamiento, vamos a fabricar el cuchillo de supervivencia, que nos va a hacer falta, y las aletas también, las aletas que son indispensables para este juego, bueno, la me voy a decir, 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 la me quería muestra ideal, vale, vale, vamos a seguir fabricando de esto, porque nos lo hace falta, si acaso una de aceite, porque el aceite, creo recordar que luego también era necesario para alguna cosa de estas, bueno, vamos a dejar las historias, vamos a guardar aquí en el contenedor, bueno, voy a guardar algo, te vas a estar en gala, porque no hace falta, por cierto, los aerosacos también te dan comida, pero, pero, eh, sí, también te servían para agua, es verdad, pero, para aire, si mal no recuerdo, no será una cosa rara el aerosaco, era muy útil, era muy útil, de eso me acuerdo, único que no me acuerdo cómo se salía del inventario, más allá de moverse, y me gustaría acordármelo, porque es muy útil, un cuchillo, que luego los cuchillos tienen una evolución, que es como un cuchillo térmico, o algo así, que si yo nunca lo llegué a fabricar, lo vi en el creativo, y es como que la cocina, cocina la comida directamente, está chulo, está chulo, ahora hay que tener cuidado con los monos, las muestras de Hidaga, nos habéis faltado, y nos tomamos uno de estos y recuperamos el oxígeno, eso es muy bueno, es que a este me callo, porque si, creo que es que al lado, vamos a ver si le hacemos inactual, vale, fabricamos la malla esta, y este ya lo debería dejar fabricar, la botella Ana, nos falta el gitano, vaya, entonces nada, a buscar el titano, es fácil de encontrar el titano, es lo más fácil, es nada, me va a sobrar, a montones, De hecho, quiero recordar que había pocas veces en las que necesitaba llegar con titanio en este juego, porque es más fácil de conseguir. Es más, no recuerdo ni... Aquí en este juego ni hay piedra, hay titanio, ¿sabes? Es como titanio. ¿Titanio? No sé, gracias, porque eso ha sido un metal. Que en la tierra se supone un poco raro, difícil de encontrar, pero aquí es lo más normal del mundo. ¿Chocas una piedra? Titanio. ¿Aquí está? Titanio. Y aquí está, ¿no? Entonces... Bombona de O2 estándar, luego se puede mejorar para que tenga más conocida. Entonces... A ver cuál es la tecla con el inventario... ... ... ... ... ... ... No tengo la tecla de inventario, por el lado. A ver si le tengo que acceder a mi propio inventario a través del controlador. Bueno, descomponiéndose. De verdad, se me olvidaba que esto... La muestra dice que hay que refinarla inmediatamente, pues la refinamos. También se pueden marcar recetas como para comprobarlo. No, no, no. La verdad es que me da un poco igual, eso ya lo hice en mi tutorial, así que ya tiene poca necesidad. Que de primeros auxilios no nos vamos a necesitar. En este juego, como es subacuático, te da un poco igual saliendo. Es cierto que sí que hay ciertas criaturas que no solamente... ¿Veis? Ya tenemos el doble de auxilios. Y además nos volvemos mucho más rápido. Este, yo creo que es el primer gran cambio que metí. A ver... Vamos... Vamos a ir a la base a comer. ¿Por qué debajo del agua no podemos ir? Eso sí, debajo del agua no podemos ir. ¿Quién está siendo así como muy asfixiante debajo del agua y encima del agua no? Es como... ¿sabes? Me voy a quitar la gamba al dentro o me la pongo. Es muy curioso, muy curioso. Luego, hay una cosa que no sé si la habrán cambiado, pero al menos durante lo que yo probé... Era así. A ver... Opciones. Que claro. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo... Vamos a mirarlo. Pero no hay una tecla para abrir el inventario. No tengo que abrir el inventario. Joder, nada, nada. Ah, hay una tecla en el inventario, ¿no? Claro, me dejo. Todo lo veo. Ah, vale. Es el tabulador. Es que ¿quién usa el tabulador? Tronco. ¿Quién usa el tabulador? A estas cosas. Es el tabulador, por ejemplo. ¿Perdonad? Según antes, aparte de la corte. Oh, no. ¿Cómo pensamos? Es que vale. Tronco, el tabulador. ¿Quién de bonitos, usándolo? Cien de oxígeno. ¿Veis? Ahora iremos descubriendo cosas. En ese sitio, si no en qué poco, debería haber un escáner o si no, lo tendremos que fabricar nosotros. Pero el escáner es muy útil y hace mucha falta para muchas cosas. Vale, 57 de oxígeno no está mal. Lo bueno, lo gracioso de este juego es que puedes capturar pingüinos. ¿Puedes capturar pingüinos? ¿Llevártelos? Pero no puedes despegarlos. ¿Me explico? Pues ahora cuidado que al lado de estos peces hay como una especie de rémoras. Asesinas. Al lado de esos peces que son como discos, es una especie de pez luna, pero discóbro, ¿sabéis? Es un hijo de suministro de remuncia. Espera, es un pingüino. Ese es un pingüino. Tengo unos de aquí son raros, pero oye, son bonitos. Ya los veremos, si son. Aquí de primeros auxilios. Cedeada al cerro. Conversaciones grabadas. Esto del lore no me importa mucho, la verdad. No es que me digo el lore, es muy interesante. Pero las conversaciones triviales entre la gente son información extra que no me hace mucha falta, la verdad. Y que no creo que no me hace mucha falta. Agua destilada. Wow, eso sí que es útil. ¿Por qué esas otras necesitamos un juego? Wow. Oh my god. Ahí hay una misión mucho más adelante. Me acuerdo de ir ahí. Pero también hay peces muy peligrosos allá abajo. Hay peces... tiburones. Tiburones de los de aquí, que son tiburones con boca de calma. Si os da miedo los bichos de Alia, o os da miedo tiburón, este juego no es para vosotros. Vamos, yo me encontré a mí mismo cuando empecé a jugar esto dando gritos porque yo no he visto pelias de miedo en mi vida. Si me habéis visto jugar a juegos de miedo, yo soy de los que se asustan con nada. Básicamente, no necesitas casi nada de esfuerzo para soltarme. Bueno, es que arriba casi siempre está lloviendo, nevando, haciendo algún tipo de precipitación. Y abajo, pues no es mucho más adelante. ¿Y esto qué es? Ah, un amparo de luz. Una lámpara. Mirad, esos son peces asesinos. Están por ahí. Ah, y ese es el pez mono ese, sí. También hay peces mono que te roban y tal. Yo los evito porque... Porque no me gusta que me roben. Que es de a nadie le gusta que me roben, ¿vale? Pero... Pero los peces mono son unos ladrones de cuidado. Eso sí, cuando encuentras sus nidos es útil porque tienen restos de chatarra para... Ya ni la puedes utilizar. Puedes analizarla, ¿sabes? Eso está bien. Eso está bien. ¿Veis? Ahora está lloviendo a la bestia. Bueno, no es bueno. No es malo, pero tampoco es bueno. Pero bueno, los sacos, los aerosacos son importantes. El poder recargar oxígeno bajo el agua es... O sea. Y luego hasta esta especial nave, ¿eh? Que no tiene ni compartimentos de entrada. Y bueno, aquí podemos mirar el ártico cocinado. Mirar el ártico que es el logotipo del juego, de hecho. Que me hace mucha gracia. Y luego, por cierto, para el agua también necesitas a los aerosacos. O sea. Todo lo que necesitan los aerosacos. Bueno, está la herramienta de reparación. Necesitamos... No tenemos el... Aquí está, escala. Necesitamos una batería. Necesitamos la batería. Necesitamos la batería. La cinta esta que hay debajo de nuestra casa. Vale. La tenemos aquí. Si me equivoco, sí. Aquí está. Bien. Pues ahora vamos a pasar a recursos. Necesitamos la batería. A ver. A ver. Esto va a ser el mayor dolor de cabeza que vamos a tener. Las baterías. Va a tener en el día. Y ahora con el escáner. Necesitamos escanear piezas robóticas, ¿vale? Bueno, también podemos escanear fauna para conseguir gloria adicional y esas historias fauna y flora del planeta y tal. Y para enterarnos de algo. Pero si os soy sincero, estamos aquí jugando de chivin. No me apetece ponerme a leer en diagonal para intentar enterarme en algo porque tampoco te da experiencia ni recompensa a ningún tipo ni tiene utilidad tradicionales. Simplemente pues... Oye, que si te apetece lo puedes hacer y si te apetece lo puedes hacer. A ver. A ver. Debería ponerme a analizar los tajos de coral, la brágora, pero... Aquí. Ahora lo que vamos a buscar son piezas de estas que habéis visto antes. Que son así como de metal. Que eso son piezas de cosas rotas. Esas piezas si las juntamos, si juntamos tres piezas de un mismo objeto, podemos fabricar ese objeto. Y en este momento me interesa conseguir el propulsor. Que para vuestra buena info es extremadamente útil, el buen propulsor. Porque es lo que nos va a permitir desplazarnos más rápido y poder explorar sin necesidad de salir al agua cada dos minutos. A dos segundos. Que sí que vamos a necesitar salir del agua igualmente, pero... Ya lo veréis, hay unas plantas especiales que nos permiten recuperar oxigen debajo del agua y entonces... Lo bueno es que ese bicho nos va a permitir ir de planta en planta y poder estar largos periodos de tiempo debajo del agua sin problemas. Ni nada. Mira, aquí hay un fragmento o es cristal. Es cristal, vaya. ¿Qué ya vamos a hacer? Esto es lo malo. Luego, más adelante, también sabéis lo que pasa, que acabas buscando piezas porque... Eso es lo malo, que necesitas encontrar piezas para todo, ¿sabéis? Por ejemplo, ¿quieres construir una casa? Tu bicho no sabe construir casas. Puede ser un ingeniero de una civilización super avanzada, pero no sabe... No sabe, no sabe. No tiene el más mismo conocimiento de ingeniería básica, entonces... Bueno, básica. A ver, esto no es básico. Mira, aquí está. Pieza de scanner esta. Deslizador submarino. Vamos a encontrar una de tres. Estas hay muchas por el mapa, eh. No hay tres. No es que haya tres y haya que encontrar tres. Tranquilos, esto no es tan... Tan sádico, no. Es mucho más fácil. A ver... Mirad, ahí hay otra. Hay muchísimas. Cuando ya has escaneado tres y ya tienes el plano... Lo bueno es que recoges los materiales, que normalmente... Spoiler suelen ser titánicos. Porque en este planeta todo está hecho de titánicos, ¿sabes? Es... Esto es Wakanda, pero en titánico, ¿vale? Este planeta... Y es su marido. La Wakanda... La Wakanda, su mandarina... Ah, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí está la última pieza. Que nos faltará. Antes hemos visto una viniendo del otro lado, pero estaba muy oscuras y tal. Los sitios que están a oscuras no me gustan. Y la cubana de aquí es bioluminiscente, lo cual es extremadamente útil, pero aún así... Me sigo sin opinión. Y veis que está la casa a 130 metros. Aquí a 130 metros se hacen... Muy largo, ¿no? Por cierto, bueno. Me parece curioso que cuando haciendo la bengala... La cosa esta se pone como con luz. Y no hace gracia, porque realmente la luz viene de fuera. Entonces por dentro realmente no estaría eliminado. Pero bueno. Nos vamos a meternos con la física de luz, lujoso o acuático, la verdad. No beneficia. Bien. El fabricador. Personal, equipamiento... No. Es en herramientas. No, es en desplegables. Necesitamos una batería, alambre de cobre... Pues fabricamos el alambre de cobre. Ahora vamos... Ahora vamos a poner los elementos para la batería. Que no se enganche. Se hace mucha falta la batería, eh. Porque además la batería... Vamos a hacer unas tres o cuatro, ¿vale? Porque la batería se gasta. ¿Vale? En herramientas no se gasta casi nada, porque no las usas tanto. Pero en lo otro sí. Y hasta bien avanzar el juego no puedes hacer un recargador de baterías, la verdad. Me parece un poquito fallo, pero ya. Necesitamos cobre. El cobre es el... A ver. Trabulador. Líquidos. Agua filtrada. Bien. Vamos a comernos esto. Y esto. ¿Qué pasa? Nos ha consumido un poco de líquidos, pero me debo esto y ya está. Me he empachado de comida, pero ya está. No te juego es que puedes comer por encima de tus posibilidades y no muerdas. No tengo nada. Estar en un entorno suelo acuático constantemente hostil, digamos que no tienes mucho tiempo para estar sentados frente al sofá viendo la tele, porque ni siquiera hay tele. Entonces... Digamos que tu personaje lo mejor. Aquí hay titania. Eso es raro. Cuando te encuentras una cosa tal cual en el suelo es raro. Es raro encima, ¿eh? Madre mía, el oxígeno. Menos mal que la botella de oxígeno se recarga solo a conectar las superficies. Si no, vamos. No moríamos ahí. Esperando a que se recargase. Bien. Cobre. Y como ya ven, buscar recursos es la parte casi más tediosa. Es decir, aquí estamos rodeados de peces que podrían ser potencialmente hostiles, pero la parte más tediosa es conseguir un poco de cobre para hacer una batería. Porque, por cierto, si esta señora sabe hacer una batería, me imagino que sabría hacer unas cosas. Y una turbina no sería tan difícil, pero ella ha necesitado escanearlo. Es gracioso, ¿no? El lecho en sí, pero bueno. Vamos a ver. Entramos en la base. Bien, bien. Y vamos a hacer nuestra pequeña batería para hacer el desplegable y el desplegable. Ahí está, el desligio. Esto era lo que necesitaba hacer. Lo malo de este juego es que no podemos jugar en tercera persona. Y bueno. Este bicho gasta su energía acá mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Está muy bien, la verdad. Bueno, pues es eso, que la energía se consume. Un 1%. Podéis quitarle o ponerle el mapa, yo lo suelo dejar puesto. Porque es extremadamente útil. ¿Veis? Estas son las plantas que nos permiten recargar oxígeno. Si veis como se cortan, no es culpa de la graduación. No es culpa de la jugo, eh. A mí también se me está parando la graduación. Y esta zona ya es zona conocida mía. Vamos a... Estos son fragmentos del Siatruc, que es otra cosa que dentro de un tiempo vamos a poder fabricar. En fin. Porque la vida es así. Porque la vida es así. Pero a este sitio voy a tener que ver el tiempo. Sí, es un problema. Cada 100 metros la eficiencia respiratoria disminuye. Pero vamos. Que da gusto. Y aquí hay una especie de señal de socorro. Pero yo creo que eso lo vamos a dejar para el próximo episodio porque es raro. Digo raro. Si, eso es una señal de socorro. Transmisión de origen no conocido. Sorte de transmisión. Depth calculado. A aproximadamente 200 metros. Y ahí hay tiburones y cosas. Entonces yo creo que para eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Vale chicos. Eso es cuanto a tiempo llevaremos de vídeo, la verdad. Pero me parece que por hoy hemos hecho bastante. Vamos a volver a base. Pues para empezar el vídeo siguiente en base también, ¿no? Bueno. No me digas que otra vez está lloviendo. Bueno, no. Por una vez está despejado en la superficie. Mira, mira que raro. Está la superficie despejada. Pero bueno. Me pregunto por qué no hay superolas si hace tanto viento. Pero bueno. Pues bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Yo no tengo mucho más que decir. Ya sabéis. Suscribiros. Dadle a like si no lo estáis. Nada más bien. Suscribiros si no lo estáis y dadle a like. Pero. Vosotros me entendéis amigos. Vosotros me entendéis. Perdonad que últimamente haya estado tan desaparecido. Estoy que van a empezar ya los exámenes. No tengo casi tiempo. Me tiro el día estudiando. Me han puesto una dosis. Me han puesto la segunda dosis de la vacuna. Y he estado un día enfermo. Entonces. En fin. Cosas de la vida, ¿no? Muchas gracias a todos. Chicos. De verdad. Por estar ahí. Perdón por últimamente estar tan inactivo. Los directos van a estar. Y pues. Han estado un par de semanas inactivos. Van a seguir. Seguramente un poco más inactivos. Ya sabéis. Exámenes y esas cosas. Espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos. Y me despido. Y hasta mañana. No, no.